Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Feliz, feliz este ombliguito de semana. Vengan, les voy a compartir esta receta. Yo la hago constantemente porque es una de las razones que me ayuda a controlar. Obviamente, estamos acostumbrados, sobre todo, es muy difícil cuando tú empiezas hábitos saludables. Entonces, te cuesta un poquito más adaptarte a esos cambios. Yo te voy a compartir una receta súper deliciosa y sobre todo ahorita que ya casi, bueno, hay muchos niños que ya salieron de vacaciones y esta es una manera que tú les puedes ayudar a dándoles comida saludable. Y miren, yo les voy a, les digo, esta receta, y ni se imaginan con qué la voy a hacer. Esta receta ni siquiera un poquito sabe a lo que es el ingrediente principal que voy a utilizar. Voy a utilizar una lata de garbanzos. Sí, es increíble cómo puede uno hacer recetas saludables sin necesidad. Obviamente que tú sabes exactamente qué le estás poniendo, el azúcar que le estás poniendo. Como te dije, como puse el título, no le voy a poner, no le voy a poner nada de harina. Y voy a utilizar el principal ingrediente que vienen siendo los garbanzos. Los garbanzos son una fuente de fibra para las personas que, ah, cómo decir que no quieren comer carne o proteína en sí. Esto tiene mucha proteína, altamente muy recomendable para la gente que es, cómo se dice, vegana o que está en ese proceso de comer saludable. Bueno, te voy a compartir un poquito y te voy a decir la receta rapidito, te la voy a decir y es fácil y no te va a quitar. Miren, yo estaba haciendo, ahorita estaba, a mí me gusta preparar mi, compro la avena y yo la trituro. Tengo una, una maquinita de estas, una procesadora y me gusta y dije, ay, voy a hacerme a un postrecito porque obviamente hay veces que sí se te antoja comer algo. Y sobre todo ahorita, miren, iba a hacer unas, unas paletas de, pero está haciendo frío para acá, para Nueva York. Entonces dije, no, mejor algo calientito, un cafecito, entonces que se pueda acompañar, ¿no? Miren, yo les voy a decir, estoy utilizando una taza de garbanzos, yo la lavé. Una de las cosas, chicas, cuando uno entra en un proceso de comer saludable, de empezar hábitos saludables, una de las cosas que a mí, que a mí me gusta es esto. Yo llevo un 80%, un 80% quiere decir que es comida limpia, que yo sé qué es exactamente, qué tiene ese pollo. Aquí yo estoy preparando, este va a ser mi porcentaje como un 20%, aunque yo sé que le estoy poniendo, pero obviamente lleva ingredientes que están procesados, como la mantequilla, como la, como el, el chocolate. Son cosas que, obviamente que entran ahí. Entonces, cuando tú empiezas a comer saludable, una de las cosas principales es eso. Miren, yo la voy a poner, esto es una receta fácil, rápida, que no te va a quitar muchísimo tiempo. Yo aquí tengo mantequilla. Esta es la mantequilla, yo uso esta mantequilla clarificada. Es orgánica, es 100% recomendable o puedes utilizar la mantequilla que diga, que están alimentadas las vacas con, obviamente con zacate y trata de que sea orgánica. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo de procedimientos, la margarina no es pura, sino que entra en un proceso y muchas veces pierde todos sus nutrientes en sí. Entonces, es mucho mejor, miren, poquita cantidad, pero le ayuda a uno muchísimo más, ¿no? Yo voy a utilizar aquí un cuarto de taza de mantequilla. Sí, yo puedo comer mantequilla. Miren, yo puedo comer todo. Simplemente tengo, obviamente, la medida. Es una de las cosas muy, muy importantes. Voy a utilizar dos huevos. Se lo vamos a poner todo aquí. Voy a utilizar media taza de, um, media taza de maple syrup. Yo tengo este maple, eh, aquí en Nueva York, eh, lo, un señor no lo, no lo vende como yo vivo rodeada de árboles, pues obviamente él, eh, trata uno de comer lo más, lo más saludable, ¿no? Ya le puse el maple syrup, le voy a poner un tercio de cocoa, este tipo de cocoa que es, um, yo te voy a decir, esta cocoa no tiene azúcar, eh, obviamente tiene 20, una cucharada de las grandes tiene 20 calorías, pero en sí, pues es una cocoa que está, también. Hay otras que la venden en Walmart, eh, busca que digan, ah, así, cocoa powder. Esa es la, la recomendable porque obviamente no necesitamos que tenga mucha azúcar. Yo le voy a poner esto aquí. Es un, un tercio de taza. Déjame poner todo junto. Voy a utilizar vainilla. Esta, esta, esta receta es muy fácil, muy simple, que no te va, no te quita, no te quita mucho. Yo le voy a poner media, media cucharadita de vainilla. No sé si se alcanza de evitar, sí. Déjenme asegurarme bien y le voy a poner media de baking powder, que es polvo de hornear, como les dije, todo con medida, nada con exceso. Es una de las cosas que obviamente que a mí me ha ayudado muchísimo. Y creo que es todo, un poquito de sal. Déjenme agarrar un poquitín de sal, un chin, solamente una pizquita, ahí va, una pizca de sal. Y vamos a procesarlo, es todo lo que va a llevar, va a llevar chocolate, pero esa se lo vamos a poner cuando ya esté procesada. Déjenme ponerla. Y yo. Y le vamos a dar. ¿Cómo están chicas? Bendiciones. Miren, estoy haciendo unos brownies. Una de las cosas que yo les comparto a las chicas que están en mi grupo es, obviamente cuando estás en el proceso de perder peso, cuando está uno en el proceso de perder peso, se tiene uno que apegar un poquito más a la guía de nutrición, a llevar, a ser un poco más plain. Me refiero a plain, me refiero a limpio en comer, que tú sepas que estás comiendo, que trates de comer comidas que no sean procesadas, como obviamente el pan es procesado, aunque sea, que sea integral, es un pan procesado. Entonces, es mucho mejor que te vayas a los granos enteros como la avena, aunque la avena también es procesada, porque obviamente su forma no es, no es esa, ¿no? Pero de verdad que eso te puede ayudar muchísimo, sobre todo los que tenemos niños o si tenemos antojo de comer algo así. ¿Qué dice? Es cocoa, sí. Sí, Emily. Es cocoa. Yo tengo de la otra cocoa que venden en Walmart. Es un tarrito, te vas en la parte donde está toda la, está la sección de repostería, y ahí vienen todo ese tipo de cocoa. Ahí viene la cocoa, viene en un tarrito así y es café, y dice cocoa. Está en la sección donde está todo lo de bake, todo lo de, para hacer postres. Yo utilizo, una de las cosas, miren, yo, miren, esta cosita, yo tengo como unos 6, 7 meses que yo la compré. Yo utilizo solamente porciones. Es una de las cosas bien importantes. Yo compro, obviamente, invierto en cosas de calidad, pero son pocas. Miren, esta, esta, esta mantequilla, yo también tengo tiempo que la compré, la tengo en el refrigerador, pero son cosas que voy usando poco a poquito, que agarro una cucharita. Si me dice una cucharadita, es una cucharadita. No, yo trato de controlar y, y me doy mis gustos, no, es una de las cosas bien, bien importantes. Cuando ya esté esta cosa ready, miren, me estoy tardando más porque estoy hablando, pero esto, si, son ingredientes fáciles que no necesitas, muchas, bueno, los puedes tener a la mano porque obviamente, yo los tengo a la mano porque obviamente, esta es la manera en que yo prefiero optar por comer algo saludable, que irme a comprar un brownie, que tiene harina, que está procesado, que no sé exactamente la cantidad de azúcar, no sé qué otras cosas obviamente tiene, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que nosotros hacemos es esto, es aprender, es aprender a comer, aprender a controlar lo que está, lo que está comiendo. Déjenme ver que esté bien. Y miren, queda, déjenme darle otro poquito más, porque se sienten todavía, se siente un poquito la, no me va a dar porque ya obviamente ya se salió. Le voy a dar un poquito, esto lo van a poner a 350, Yo estoy en un grupo, yo tengo un grupo de mujeres, obviamente para perder peso, empezar a comer, hacer hábitos saludables, una de las cosas, pues, en sí hay, hay diferentes tipos de programas que nosotros tenemos, hay un programa donde no se requiere ejercicio para la gente que tenga, que tenga sobrepeso y que no pueda o que tenga alguna condición física que no pueda hacer, pues con, con eso, pero es como decir, yo que estoy joven y tengo la facilidad de poder hacer ejercicio, a mí me gusta hacer ejercicio, yo quiero, una de las cosas, quiero llegar a otro nivel, es muy, muy importante, sobre todo, sobre todo yo que sufrí muchísimo de sobrepeso, la mente te juega muchas veces cosas, no, difíciles, pero uno poco a poco lo puede ir logrando, miren, yo cuando comencé, miren, yo he perdido muchas libras, para las que no, para las que no me estén siguiendo apenas, o tengan poquito tiempo, yo he perdido muchísimas libras, más de 80 libras, te puedo decir más de 80, porque obviamente es, no es de que suba mucho, pero sí que 5, que 3, que 2, que bajo, no, está en el sube, sube, sube y baja, pero también tengo músculo, que he ido a hacer, obviamente que también tengo mucha flacidez todavía, porque pues obviamente no era, no es fácil este, más de 210 libras, perder 80, 90, 100 libras, no, no es fácil, no, no, no es de que mi cuerpo va a volver, le voy a poner un poquito de spray, aunque el papel este, dice que es, que es, que no se va a este, no, entonces se lo vamos a poner, miren, ahora compré esta, esta, lo voy a poner aquí, compré estos garbanzos, siempre compro del garbanzo, que viene en Trades Joe, y el de Trades Joe, me queda más, me queda más, este, como, como Trades Joe, me queda retiradito un poquito, me queda más, como les puedo decir, más jugosito, ahora me quedo, miren, queda como una pasta, queda como los brownies, si lo alcanzan a divisar, no sé, no, no se, no se cansa de divisar, déjenme, denme para acá, entonces, esto lo van a, a meter a 350, eh, miren, no lleva, no lleva muchos ingredientes, es una de las cosas, y en serio se los digo, que esto es, mi hijo, este, yo le di un día, hice, lo hice, y le di, ni siquiera se dio cuenta, cuando le dije de lo que era, dice, le hacía que se quería vomitar, pero, ya se lo había comido, ya se lo había comido todo, así que, te voy a decir, que no, no, no te da, de verdad que, que se sorprende uno, de la, de las delicias, que a veces prueba uno, en este tipo de comidas, miren, yo ya hice un desmadre aquí, entonces, lo vamos a mover, esto, obviamente, como ustedes saben, el brownie es chiquito, no son, no son pedazos grandes, esto lo vamos, para las chicas, que están, en mi grupo, esto se cuenta, como un carbohidrato, eh, equivale a un carbohidrato, lo pueden comer, como en la mañana, si quieren comerse, por en vez, de comerse su avena, pueden comer esto, ya le cuenta, obviamente, de aquí, tienen que salir, 16 pedacitos, para las chicas, eh, para que sepan, porque obviamente, una de las cosas, eh, que nosotros, es controlar las porciones, lo que estamos comiendo, porque es lo que te va a ayudar, a bajar de peso, eh, y no, y miren, y no, y no, y no solamente, para bajar de peso, para estar, saludable, porque, porque el consumir, muchas comidas, eh, como decir, comer mucha carne, a la larga, te viene dando colesterol, consumir mucha grasa, a la larga, miren, para las que hacen, la dieta esa del paleo, y la dieta del keto, y la dieta del keto, consumir mucha grasa, al fin, al final, al final, quizá de primero, miren resultados, yo, miren, una de las cosas es eso, si, vas a ver resultados, y te va, y te va a favorecer muchísimo, pero al final, el cuerpo, necesita todos esos nutrientes, y sobre todo, ese, ese tipo de dietas, donde tienes que eliminar el carbohidrato, eh, tienes que reducir, creo, creo que, no estoy muy bien informada, pero algo así, sé que, comen un poco menos de, de, de proteína, pero comen mucha grasa, entonces, el cuerpo tiene, el cuerpo tiene cierto, miren, yo les voy a decir, yo me informé un poquito de eso, porque, a principios de año, yo me enfermé, eh, de mi hígado, y me hicieron unos estudios, y me dijeron que yo tenía el hígado graso, entonces, si, yo tengo dos, tengo como cuatro años comiendo saludable, dos años y medio, que estoy comiendo, eh, porciones, pero, una de las cosas que me dijo ella, tuviste más de 38 años, eh, comiendo, eh, comida que no era saludable, obviamente, ese hígado no está, se, se, se va recuperando poco a poco, gracias a Dios, eh, es uno de los órganos, y uno tiene, miren, uno tiene el poder, de poder parar enfermedades, sobre todo cuando, cuando eres prediabética, el, el prediabetes, uno lo puede, miren, lo puede uno controlar muchísimo, ¿por qué? Porque el prediabetes, te puede desenvolver muchísimas enfermedades, eh, obviamente, enfermedades, eh, de tus órganos, enfermedades, eh, de cansancio, de tus, entonces, es, creo que es la enfermedad, creo que la comida, en sí, la comida, el comer, es lo que más, más difícil, déjenme agarrar unas tijeritas, para cortarle un poquito ahí, eh, no sé dónde, miren, a mí es, no les, no les, no les pasa a ustedes eso, yo tengo, yo soy de las personas, que tengo bien organizadito, está mi cocina, tengo la, me gusta poner todo en orden, pero cuando busco las cosas, hay veces que me agarran mis hijos cosas, como las tijeras, no, no las encuentro, esto lo vas a meter al horno, hay que quitarle un poquito de papel, porque obviamente se puede prender, yo ya tengo mi horno, ya, desde hace rato, pito, lo voy a cortar un poquito, entonces lo meten a 350, esto va a durar, de entre 25 minutos, a 28, depende de su horno, pero, estate al pendiente, porque muchas veces, déjenme moverlo un poquito, para que se han ido bien, muchas veces, el horno es más, más rápido, pero es una manera, como te dije, es una manera que puedes hacer, odio esto, una manera que puedes hacerle, a tus hijos, para darles, y que tú sabes exactamente, qué es lo que tiene, bueno, yo les dejo, voy a, voy a meter esto en el horno, y que tengan feliz, feliz día, bendiciones a todas.